Que sorpresas de la vida, encontrarte en plena calle, fue una chispa en mi equilibrio dinamita, que estalló, te encontré un poco más flaca, fui mirarte y derrumbarme, te creí asunto olvidado y otra vez me equivoqué. Como te va mi amor, como te va, era en silencio la pregunta entre tú y yo, eres feliz mi bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Fue un encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decirte te he extrañado como nunca imaginé. Desde entonces como espuma, crece un miedo a quedar solo, porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú. Como te va mi amor, como te va, era en silencio la pregunta entre tú y yo, eres feliz mi bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Como te va mi amor, como te va, era en silencio la pregunta entre tú y yo, eres feliz mi bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque el tiempo ha sido aliado madurando este querer, no debimos separarnos, fue un error, ahora lo sé. Como te va mi amor, como te va. Como te va. Como te va. Como te va.